Habib, ya habibinza, ya habibinza Rey latino de la corona amarilla, soy padrino en Colombia Calles en demanda, es tradición de Seren De Medellín a Nueva York, luego para Cali En un avión privado en el Dorado, de distrito a distrito Volv hispano a Quijer Tío, Sanitito El producto del sector, cual es el rumor que anda por el mundo sobre las calles El cartel Colombia, Medellín, Pablo Rey latino hasta el fin Barriadas y visitas ebrias, de aquí los capos, apellido a Escobar Te mató los carteles, las bombas, los tropeles, burdeles, trato de blancas Que tantas llegaron a España sin saberlo Micrófono guerrillo manifiesta su finción Los presos son los carros del pasillo gatillo Cacique es el dueño de la cárcel principal Hectáreas de ripro que se ocultan entre algo 4.0, la más fina, campesino Dueños y señores del trabajo, palabreros Zampones de libreto, misioneros, mecheros, esmeralderos Cerrajeros, fleteros, automotores, bataneros Políticos, jolinos, coqueros Que no miran a mis ojos Circuito, mundo olido Tavique, torcido, mafia blanca Raquetos, intercontinentales Terroristas, naturalismo porque se han convertido Los destines por el barrio en que vivo Pasmado por el ángel y la escamba Tierra sin ramba Mundo olido, perdido Clica del cerro, casquetes con su máscara Y su disfrazón, desertores Queriendo ser famosos con visiones visajosas Polvos, soldados, demacrados Piden una caja de esposforo interno Se funden el abecedario del Bogotá Con la contaminación y ustedes fumando crack Reyes latinos Raperos armados Lírica dominio Falta práctica para seguir Falta muchos censis por entrar Colombia, mecanismo natural Pensamientos apuntan dentro de mí Carga larga por venir Manipulando el proceso Raperos metalizando tan fuerte como la plata A punto de cáncer que ataca Suministros, recicladores y chatarreros Del canasto nazi de la tierra de mil frentes El peaje para que toques mi reino Tienes que pelar y usar la peina Bogotá feria, están aquí los daños Tú entre el caño De arriba si te asomas A ganar de lámpara y de goma en la loma Raz para pensantes Nos disparamos al suelo Colombia de frente Bomba activa en otros estados En la mirada se refleja La unión de los seres con franqueza La hipocresía es para falsos Aquí somos mil colombianos, una pieza Azota con el látigo Si doble filo es la cuchilla Fundidas Manos lladas por el odio Por el mundo blanco Retransporte, melodía, recto, universal, explícita Retransporte de la adversidad Ya lo saben, ilícitos Registrados de las calles sepias Ya lo saben, ilícitos Registrados de las calles sepias Continental Producto de firmes cultivos Elaborado, registrado de las calles sepias Continental Producto de firmes cultivos Nacidos y creados de las calles sepias Ya lo saben Continental Producto de firmes cultivos Nacidos y creados de las calles sepias Evrias Def种s... ¿Cómo se quisário? ¿Qué opinás está sabи units list? ¿ 실a de las calles sepias? ¡Suscríbete!